El doctor García Laiguera, obispo auxiliar de Madrid Alcalá, preside la inauguración de la exposición de muñecas organizada por la tómbola diocesana de la vivienda. Distintas asociaciones religiosas y apostólicas han confeccionado hasta 3.400 ejemplares diferentes de juguetes que pasarán a ocupar un puesto en los hogares de los madrileños que se vean agraciados con boletos premiados. Es este un delicioso mundo en miniatura agrupado con gracioso sentido estético y escenificado, por así decirlo, con verdadero gusto. Esta vida alegre e inmóvil, pequeña y frágil, llena de ilusión y fantasía, saluda al contemplador de las muñecas y de sus originales conjuntos. También existen en la exposición unas curiosas reproducciones de lientos famosos del Museo del Prado.